Es importante que la gente cuando llega un tiempo de haber aportado pueda también gozar de una jubilación digna y nosotros vamos a cuidar siempre todo aquello que signifique mejorar la vida del ciudadano. ¿Es una especie de reparación histórica? Yo creo que... no sé cómo tomarlo. Para mí lo importante es que se cumpla con este derecho constitucional de percibir y de igualar el trabajo con la jubilación. ¿El bloque de FAP va a acompañar, va a presentar algunas disidencias parciales? Por eso, nosotros estamos teniendo el trabajo.